En las instalaciones del nuevo Palenque Municipal ha sido recibido el nuevo vehículo que ya ha pasado a formar parte de la flota que trabaja para el servicio de recogida de residuos sólidos. Se trata de un camión recolector compactador de carga trasera y su recepción la ha llevado a cabo el propio alcalde palaciego Juan Manuel Valle junto al delegado de servicios municipales José Manuel Triguero, mostrándose muy satisfechos con esta nueva adquisición. Es un salto de calidad grande, es el primer camión que se compra para el servicio de recogida de basura en varias décadas en nuestro ayuntamiento, un camión nuevo y la verdad que cuando se han pasado, se están pasando tantas dificultades, pues hacer una adquisición que va a tener tanta repercusión en la mejora de la calidad del servicio y también la seguridad de los trabajadores, pues para nosotros es un día de enhorabuena. El nuevo vehículo, que ha supuesto una inversión de 123.000 euros para el consistorio, tiene una capacidad de 8 metros cúbicos, unos 5.000 kilos de carga en una misma ruta de recogida. Hoy recibimos un camión de carga trasera con una capacidad de 8 metros cúbicos, lo que se traduce en unos 5.000 kilos de carga de basura en una misma ruta de recogida y porque se ha dejado de priorizar en cuanto a la capacidad, por la necesidad que teníamos en varias zonas específicas de nuestro pueblo para que el vehículo fuera de una anchura parecida a un turismo, la verdad que de unas dimensiones bastante reducidas, para que se pueda prestar con mejor calidad el servicio, pues la zona centro, la zona más comercial de nuestro pueblo y en ciertas calles de nuestro municipio que teníamos problemas para acceder correctamente. Para Valle esta nueva adquisición supone un gran salto de calidad, ya que es el primer camión que se compra en nuestro ayuntamiento para el servicio de recogida de basuras en varias décadas. Por tanto, hasta ahora, un parque de vehículos muy obsoleto es el que se ponía en funcionamiento. Es una inversión muy importante la que estamos haciendo, porque teníamos un parque de vehículos muy antiguos, obsoletos, desde que nosotros hicimos público el servicio, bueno, pues aquí no se incorporaban camiones desde muchísimos años antes, cuando se prestaba el servicio por parte de la UTE, formada por las empresas Fomento y Tessner, y bueno, pues supone un salto de calidad porque las molestias con vehículos en mal estado, el ruido, pues nos han generado bastante, a nosotros nos preocupaba bastante porque queríamos prestar un buen servicio, pero no teníamos dinero. Entonces, bueno, pues este año ya las circunstancias van mejorando económicamente y eso también se traduce en que vayamos renovando el parque de vehículos que tenemos en el servicio de recogida de basura. El alcalde avanzaba que ya ha terminado el plazo de presentación de ofertas para la obtención por parte del ayuntamiento de un segundo camión nuevo que reforzará aún más la recogida de residuos sólidos urbanos. Este segundo vehículo será de mayor capacidad que el que acaba de llegar y contará con un presupuesto de 160.000 euros. El segundo concurso para la adjudicación de la compra de un segundo camión, en este caso, será de 4 metros cúbicos más de capacidad, un poco más grande, con mayores dimensiones, y con un presupuesto de 132.000 más IVA. En total serán otros 160.000 euros que invirtamos para la mejora y la modernización de los vehículos, la maquinaria, para el servicio de limpieza. Según el regidor Palantigo, este esfuerzo llevado a cabo por el ayuntamiento es en beneficio de todos los vecinos y vecinas de la localidad, que se merecen un pueblo más limpio, con mejor parque de vehículos, más mobiliario urbano y contenedores nuevos. Se está haciendo un esfuerzo muy grande en la renovación de los contenedores, pese a los actos vandálicos de quema que no cesan, se ha dado un cambio grande, también ya lo dimos con la incorporación de los contenedores de reciclaje, tanto vidrio como cartón y plástico, que ha mejorado nuestra capacidad también de recogida de residuos, porque antes todo eso iba a los contenedores verdes de basura orgánica, en definitiva se están dando sartos, no estamos todavía al nivel que a nosotros nos gustaría, estamos instalando muchísimas papeleras nuevas por todo el casco urbano, por nuestra hospedanía, se van a continuar instalando, hemos incrementado también el personal en materia de limpieza dentro de la plantilla, tanto fijo como a través de las bolsas de contratación temporales, que también era un compromiso nuestro, que rotasen los puestos de trabajo, y en definitiva un esfuerzo grande para que nuestro pueblo esté mucho más limpio. A su vez el alcalde Palacigo no dejaba pasar la ocasión de hacer un llamamiento a la población para que respeten las normas, destacando la necesidad de depositar la basura en los contenedores, en los horarios establecidos. Hay que hacer un llamamiento a que respetemos las normas, que depositemos la basura dentro de sus horarios, dentro de los contenedores, a que cuidemos también el estarradio de nuestro pueblo, no tiremos basura fuera de los lugares que están habilitados para ello, tenemos un punto limpio donde se pueden depositar todo tipo de residuos, hay camiones de la limpieza que van a domicilio a recoger el mobiliario, que ya no nos sirven, no hay por qué dejarlo en la vía pública, porque todo esto al final se traduce en un pueblo más limpio, un pueblo más atractivo para quienes vienen de fuera, un pueblo mucho más confortable para los que vivimos en los Palacios Villafranca, y ahí tenemos que aportar todos un granito. El ayuntamiento haciendo inversión, mirando muy bien por el dinero público que es de todo, para que todo eso redunde en una mejor calidad en la prestación del servicio, pero luego los ciudadanos también respetando las normas que son las más elementales.